¡Suscríbete! ¿Qué llevo? Bueno, tú llevas montaje, dirección, realización y jefatura, ¿no? Más o menos. Más o menos. Y yo llevo también salud y belleza. Y yo llevo un poco la parte humorística también. Sí, pero ¿vas a añadir otro apartado? Tal vez. Estoy pensando en un apartado particular. ¿Como qué? ¿Puedes adelantar un poco? Yo lo adelantaré en próximos videos porque tengo problemas legales. ¿Con qué? No lo hables. Si no estás a gusto, no lo digas. Me comprometes yo. Ya. Me comprometo. Es un tema que mejor no tocarlo porque si lo toco, lo puedo quemar. ¿Y tú cómo ves dentro de dos años a Friquiti? Pues yo lo veo en Estrellato. ¿En Estrellato? Sí. En la cárcel. En la cárcel, en Estrellato. O sea, haciendo televisión y radio, como Elvis, hacía su famoso video en la cárcel. Sí. De Jael, de Jael. Zapata de la musa. No. Friquiti. Friquiti. No. No. No.